¿Qué es la música hispana? El siguiente paso es que estamos promocionando nuestro disco ya en las radios, espero que sea del agrado de la gente ahí para que la gente nos siga pidiendo, pues seguir avanzando, seguir echándole ganas, seguir haciendo escándalo para todos ustedes, estamos súper contentos porque la gente nos está empezando a reconocer un poquito más. Mira, te cuento algo bien chico, ayer fui a un restaurante y yo estaba con mi familia comiendo y viene una muchacha y me dice, oye, tú eres Silvia del grupo Escándalo y yo me quedo, sí, sí, yo soy, y dice, ay, a mi mamá le encanta tu música y a mi suegra, no me podías regalar un disco. Le digo, claro, claro, ahorita voy, te los traigo y se acercaron todos los del restaurante, no sé si puedo decir el nombre del restaurante, pero a todos les regalé un disco. Muchas gracias por reconocerme, me siento súper feliz que vengan y que me digan, me encanta tu música.